¡Gracias! 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 Esa es la cumbre la vida, hasta el mar que nos abraza, es la cumbre la vida, hasta el mar que nos abraza. Esa es la cumbre la vida, hasta el mar que nos abraza, es la cumbre la vida, hasta el mar que nos abraza. Esa es la cumbre la vida, hasta el mar que nos abraza.